Yo la verdad, si a mi me lo preguntáis yo no sabría responderos La de veces que me habéis preguntado esta pregunta por Twitter, por Youtube, por Instagram, hasta por privado de Instagram Me mandáis los mensajes para preguntarme esta pregunta que yo no entiendo que os pase la cabeza Porque todo el mundo se ha puesto de acuerdo para preguntar eso Yo creo que esta pregunta y el por qué tengo la bandera de Alemania aquí atrás es el top 2 De los comentarios que más me ponéis, top 2, sí, claro, son las únicas dos preguntas que os pongo Entre la pregunta de por qué tengo la bandera y qué pasa si fichas por el Tottenham en el modo historia, en el camino, The Journey, en el Dallas Hunter, como queréis llamarlo Si fichas por el Tottenham, qué delantero fichan Porque si fichas por un equipo menor, pues siempre suelen fichar a Harry Kane ¿Qué pasaría si fichas por el Tottenham? ¿Qué delantero ficharía? Esa pregunta me la habéis puesto miles y miles y miles de veces Es un nuevo vídeo de mitos, sí, bienvenidos a un nuevo vídeo de mitos, que todavía no lo he dicho Bienvenidos a un nuevo vídeo de mitos de FIFA 17 Y tenemos este mito ¿Qué pasa si fichas por el Tottenham? Joder, que me ahogo Porque si la mayoría de la gente, pues a lo mejor se coge equipos pequeños y siempre suelen fichar a Harry Kane Pero qué pasa si fichas por un equipo grande como es el Tottenham, qué delantero ficharía? Bueno, y qué pasaría porque no podrían fichar a Harry Kane, ya que el Tottenham ya tiene a Harry Kane Así que bueno, vamos a responder esto en el día de hoy Así que de fondo habéis tenido un... no sé qué habéis tenido, a lo mejor habéis tenido simplemente mi cara Y vamos a ver ahora mismo qué pasa si fichas por el Tottenham en el modo historia, a qué delantero fichan Tenemos por aquí el vídeo y vamos a verlo a la vez, a ver qué pasa si Alex Hunter ficha por el Tottenham Por el Tottenham, a ver qué delantero ficha el Tottenham Vamos a ver, qué delantero ficharía Tottenham Estaba ahí Alex Hunter, madre mía, lo que ha tardado, lo que he tardado para poder llegar a este punto de la historia Porque he tenido que empezar de nuevo la historia Y no veas, madre mía, lo que he tardado Así que vamos a callarnos, vamos a escuchar a Alex Hunter a ver a qué delantero ficha el Tottenham Vamos a ver qué delantero podría fichar Gracias por ver elantero fichar Gracias por ver elantero fichar ¡Pues sí! Ficha a Ángel Di María Los clubes grandes de la Premier pues ficha a Di María siempre Yo no sé si habréis visto alguno de vosotros mi modo historia que estoy haciendo en directo Pues yo estoy en el Arsenal y ahí ficharon a Di María Todos los equipos grandes van a fichar a Di María El United, el City, el Arsenal Y yo creo que el Tottenham, esos cuatro creo que van a fichar siempre a Di María Y los demás equipos siempre fichan a Harry Kane Porque con el Liverpool he visto algún gameplay por ahí y ficharon a Harry Kane Así que este es el delantero que ficha a Tottenham si tú fichas por el Tottenham Vamos a ver después un pequeño trozo cuando hablan por primera vez Alex Hunter y Ángel Di María Que lo he contestado un poco chulo la verdad Aquí estamos, vamos a darle al entrenamiento para ver qué nos dice Ángel Di María ¿Vale? Porque yo lo he contestado un poco como chileándole Ahí ha habido un poco de tensión, ¿eh? Ahí ha habido un poco de tensión Y nada, este es el mito del día de hoy Es que yo no entiendo cómo podéis poner tantas preguntas de eso Seguramente en muchos vídeos lo habréis visto Pero bueno, como había tantas preguntas yo quería resolveros la duda Y nada, tenéis este vídeo en el canal para todo el mundo que se pregunte Pues aquí tendrá este vídeo Recordaros que en la descripción tenéis la lista de reproducción de todos los mitos que tengo en el canal Porque siempre me estáis preguntando, me estáis poniendo mitos por los comentarios Y si alguna vez no habéis visto otro mito Pues verlos todos para después hacerme una pregunta para un nuevo mito Así que nada gente, esto es lo que pasa si fichas por el Tottenham ¿Qué delantero ficha? El Tottenham pues ficha a Di María Siempre los grandes clubes van a fichar a Di María Y los más pequeños de Inglaterra ficharán a Harry Kane Ya no sé lo recién ascendido a qué delantero ficha Estaría bien mirarlo, pero bueno Me daría mucha pereza volver a hacer toda la historia Así que nada gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo ¡Adiós!